No había chance ahorita, Marco, ¿cómo estás? Bien, muy contento de verte, mi adorado hermano. ¿Viniendo por un reconocimiento más? Sí, bendito sea Dios, muy agradecido. Todos los reconocimientos, para mí es un agradecimiento, una distinción enorme. Qué padre estar aquí. ¿Cuántos años ya, Marco? 42 años. En 1981 comencé esta carrera como asistente de dirección muy chavito, 16 años en aquel entonces, pero ahorita, mira, 42 años después seguimos aquí. ¿Puedes dar un medio pasito para adelante, no más con la luz? Claro, claro. Ándale, ahí estás bien. Oye, ¿cómo ha visto todo lo que se ha armado de Cristian Castro en el concierto de Luis Miguel? Padrísimo, me da mucho gusto que vaya, a él le encanta Luis Miguel. Él, claro, siempre fue desde muy chavito su fan, se sabe todas sus canciones, lo admira y creo que ellos llevan hasta cierto punto una bonita carrera cada uno en su área. Ahora sí que los dos son baladistas y ese tipo de música a la gente le encanta. Son estilos diferentes, no se parecen en nada y eso es muy importante. Oye, pero dicen que no lo peló Luis Miguel. Sí, ¿cómo que no? Sí lo saludó. Lo que pasa es que tú no te diste cuenta. No, no, yo no dije. Lo dijeron, me dijo Gallito, pásale, güey. Pásale, ¿qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Lo pasó, claro que sí, claro que sí lo peló. Ahora ya es que manejan que porque él anduvo con la novia, ¿te acuerdas que anduvo con la novia? Daisy Fuentes. Ah, ya fue en 1910 eso, cuando fue la revolución de Emiliano Zapata y esas cosas. No, hombre, no, no, no. Él admira muchísimo a Luis Miguel y creo que también Luis Miguel admira a mi hermano. Los dos cantan muy bonito y no tiene por qué haber ninguna rivalidad, son totalmente cada uno en su rollo. Aunque se parece mucho a lo que cantan y gusta lo que cantan. Los dos tienen estupendas voces. Oye, ¿y cómo has visto todos los mitos sobre Luis Miguel? Que dicen que es un doble. No, 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 no. Es Luis Miguel, yo lo conozco, lo conozco desde 1985. Le hice la primera entrevista en Estrellas de los 80. Es el mismo, es el mismo Mickey, es el mismo de toda la vida. Me da mucho gusto verlo más delgado, me da mucho gusto que se esté cuidando y que regrese a hacer 700 conciertos. Qué bueno, que ojalá que Dios le ayude a que aguante la presión, porque va a ser un poquito difícil aguantar esa presión. Oye, y tu amistad con Verónica, ¿cómo va? Me voy a Acapulco, voy a trabajar este 26 de agosto, sábado 26 de agosto en High Alive Casino Live, ahí para invitarlos, para que vayan. Va a estar como invitada de honor Verónica Castro conmigo en Acapulco. Va a ir Verónica Castro. Me voy contigo, si va Verónica, voy contigo. ¿A qué no vas? Sí, voy. Sí, ¿a qué no vas? Voy, va, va. Va a estar ahí entonces. Ahí voy a estar con ella, me voy el viernes y el sábado trabajo en el High Alive, ahí en el Casino Live. Invito a toda la gente, a toda la gente de Acapulco, voy a invitarla. Claro. Es un evento sin costo, vayan al homenaje a los Valdez, les va a encantar. Oye, ¿vienen más homenajes para los Valdez también? Me voy a Ciudad Juárez, a Ciudad Juárez, tengo ahorita una agenda, gracias a Dios, muy llena. Muy contento porque me presento en Ciudad de México el 30 de septiembre y así estoy viendo mis fechas con el nivel, güey. O sea, a ver, a ver, ya los boletos están vendidos todos. Es que la entrada no cuesta, güey. Oye, ¿te vas a ver en Tijuana también? ¿Eh? ¿En Tijuana? No, me presento en Ciudad Juárez, en Monterrey, en Reynosa, Ciudad de México, Acapulco, Hermosillo, Hermosillo y también me presento en Puerto Vallarta, en Tuxa, Lutieres, Chiapas. Oye, pues sí. Oye, ¿estás compitiendo con Luis Miguel ya? No, bueno, no, no tanto, no, no tanto. Bueno, mi Afore no es ese. Con que mi Afore fuera el 10% con ese tengo, mano. Oye, pero viene el aniversario de tu papá. 28 de agosto los espero en la iglesia de Tlacoquemeca hasta las 7 de la noche para que juntos recordemos al gran Manuelito el Loco Valdés, el gran, el único loco de la televisión. Claro que sí. Marco, muchísimas gracias. Gracias a ti. Dios te bendiga, le bendiga. Ra, ra, ra. Mi amigo del alma de tanto tiempo. Sí, esto. Ahora regálame nada más un saludo, por fa. Hola. Canal 10.